Yo soy de San Juan, de allá me he venido, no, 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 de allá me vine a vivir a San Rafael, estoy viviendo en San Rafael, pero soy de San Juan. Hermoso, hermoso realmente, en San Juan también se hacen fiestas así muy parecidas, pero más para las afuera, esto está cerquita de ahí nomás. ¿Preparada para bailar? Bueno, puede ser, todo puede ser, muchas gracias. Un saludo a todos los chicos y a las chicas de Canal 10. El protagonista principal sos vos.